Nuevamente toca darles la bienvenida a la sección donde les cuento qué anduve escuchando a lo largo del mes, no planeo hacer un ranking o algo similar, simplemente son discos que escuché y me gustaría comentar al respecto, como por ejemplo, lo nuevo JPEG Mafia. La carrera de JPEG Mafia es realmente admirable, es uno de esos artistas capaces de alardear una discografía perfecta, con grandes obras como por ejemplo Veteran de 2018 y LP de 2021, o su disco colaboración con Danny Brown, Skating the House de 2023. Por suerte este último trabajo continúa con la racha ganadora. El disco mezcla esos beats abstractos que suele hacer JPEG Mafia, pero con un sonido mucho más agresivo y hasta metalero. Es un trabajo donde las baterías reales y las guitarras distorsionadas van a tener un rol fundamental, lo cual se mezcla a la perfección con segmentos electrónicos como en Sin Miedo, donde hasta hay algo que parece un sample de The Yeah, Yeah, Yeahs. La cosa metalera sigue en Vulgar Display of Power, un claro homenaje al clásico de Pantera. Sacando la referencia específica, la canción tiene un sonido sucio casi industrial. Lo interesante de este proyecto es cómo toma distintos géneros musicales para destruirlos sin que pierdan la esencia. Por ejemplo, Don't Relay a Another Man es un track donde empieza haciendo algo fiestero y agresivo para gradualmente transformarse en una experiencia etérea y desordenada. O Is Dark and Hell is Hot, donde hace una mezcla extraña con funk brasileño. Sumado a esto, hay canciones muy bien escritas con un carácter mucho más reflexivo como She High Show. Este es uno de esos tracks donde el instrumental va cobrando mayor fuerza a medida que el relato se va volviendo más oscuro. Otro punto a destacar son dos colaboraciones épicas, una es New Black History junto a Vince Staples y la otra es JP Ultra junto a Denzel Curry, dos de los referentes más grandes del rap de internet. Lo mejor del disco es ese carácter impredecible y espontáneo. Los instrumentales son tan raros y dinámicos que parecen improvisados. Pero lo digo en el buen sentido, es uno de esos trabajos que, después de múltiples escuchas, no se torna aburrido. Tal vez no sea tan complejo como trabajos anteriores, pero convenza con momentos recordables y geniales. Cambiando por completo el género musical, tengo lo nuevo de Sabrina Carpenter. Este disco por momentos me resulta simpático gracias a canciones como Taste, cuya interpretación me recuerda un poco al clásico I Touch Myself. No creo que el parecido sea casual, hay toda una cuestión erótica en esta canción. La voz de Sabrina es el principal atractivo del disco. La mayoría de los tracks brillan por la interpretación vocal, como por ejemplo en Please, Please, Please o Booth Grace. O sea, no son canciones que reinventan el pop, pero su voz las hace cautivantes. También está el mega hit del disco, Expresso. La verdad no soy muy fan de este single, aunque entiendo lo atractivo. Sabrina la sonora de ese bajo grubero. Con eso dicho, el álbum me genera cierta incomodidad, dado que la mayoría de las canciones son en contra de su sex, para que se entienda. Tal vez haya salido con los peores tipos del planeta, pero el personaje que ella construye a lo largo del disco es un tanto perturbador, principalmente por el lenguaje que usa. Durante todo el proyecto, ella se ubica como esta mujer sexy e inteligente que bendice a los hombres con su presencia. Me recuerda un poco a esos discos de metalcore dedicados exclusivamente a criticar las ex. Sumado a esto, por momentos el EP se torna bastante aburrido, específicamente las canciones producidas por Jack Antonoff, las cuales remiten bastante a lo que suele hacer con Taylor Swift o Lana Rey. Si alguien necesita vacaciones en este mundo, es Jack. Por eso creo que como disco no me parece una experiencia gratificante, en definitiva es uno de esos álbumes que funciona mejor como playlist. Algo que no molesta tanto, sacando la cuestión medio creepy, me parece un trabajo disfrutable. Continuando con el pop, tengo para recomendarles el nuevo disco de Beyblade. No sé si entré en un delirio parasocial, pero este es uno de esos discos tan íntimos que parece una charla entre amigos. Es decir, durante todo el trabajo vamos a escucharla desahogarse mediante el uso del lenguaje informal, como por ejemplo en LPM, donde tras narrar una serie de tragedias de la vida cotidiana, termina deletreando a la puta madre en el estribillo. El uso del lenguaje coloquial hace que el álbum no sea tan solemne y en consecuencia nos termine acercando a ella. Un claro ejemplo de esto es Margaritas, donde describe de manera muy real distintos trastornos mentales. Es desesperante como, a pesar de sentirse acompañada, no puede evitar sentirse frágil en este mundo. También está Me vas a querer igual, donde explora lo incómoda que se siente con su cuerpo y cómo esto le afecta al momento de construir relaciones. Una temática recontraexplorada, pero su forma de describirlo, sumado a la interpretación vocal, hace que sea muy conmovedor. En lo que respecta al sonido del disco, me gusta cómo puede mezclar pop alternativo con sonidos medio mágicos, como puede ser el que se queda. En un momento se escucha una flauta que le da un toque entre artesanal y místico a la instrumental. También hay varios guiños al pop punk a lo largo del disco, especialmente en el trabajo de las guitarras. Sé que este sonido ya cansa un poco, pero creo que está bien incorporado. No es que caen todos los clichés del género, al contrario. Al mezclar con el pop alternativo, da grandes momentos como Tu Amiga. Una canción que para mí debería ser un hit radial. Honestamente me sorprende que este disco no sea mucho más popular. A pesar de tomar sonidos que han estado de moda en los últimos años, sabe cómo construir algo propio, lo cual termina de potenciarse con el tono íntimo y reflexivo de las letras. Así que si no lo escucharon, les recomiendo al menos darle una oportunidad. Siguiendo por el lado argentino, tengo un mini EP para recomendarles. Río de la Plata es un single barra proyecto audiovisual con tres canciones que retratan lo que significa transitar las calles de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo plantea una reflexión interesante sobre lo que implica tener éxito o lo que significa ser un artista. Como por ejemplo Indistinto, donde el narrador está constantemente tratando de separarse de sus colegas. Pero no es la clásica crítica frívola, más bien todo lo contrario. La diferencia es estructural. Mientras un sector intenta apuntar a un público caribeño, él hace un trabajo por rescatar la tradición. Estos pensamientos sobre la fama siguen en Señales de Humo, donde reflexiona sobre el peso del dinero. Es llamativo cómo parece haber una relación de amor-odio con la plata. Por un lado, dice rechazarla, pero al mismo tiempo, la idea de tener un sustento económico está muy presente. Algo típico de un país que vive de crisis en crisis. Si bien la parte conceptual es lo que más se presta para el debate, musicalmente es un trabajo muy rico para analizar. Para empezar, suena muy bien. Me gusta cómo la voz está bien presente en la mezcla, sin que se pierda en la percusión agresiva que predomina a lo largo de todo el EP. Acá no sé si me volví loco, pero me llama la atención la ausencia de silencio. O sea, no es que hay un ruido agregado en postproducción, sino que la percusión siempre está haciendo algo en el fondo. En ese sentido, me recuerda un poco a Río de Buenos Aires. Quien más o menos haya transitado esta ciudad, sabrá de lo que estoy hablando. Y para cerrar el EP de forma polémica, está Montonero, que más allá de las referencias específicas al contexto actual, me gusta el desarrollo que hace sobre el enojo. Incluso retoma esa sensación de desesperación que genera vivir en un contexto adverso. Aunque, en definitiva, lo que busca este EP es una salida colectiva. Lo que me deja a mí es que no sirve de nada salvarse solo. Quiero morir por los niños como un montonero. Tengo veneno en la salcilla como un montonero. Mi única crítica a este EP es que sean solo tres canciones. Para mí tenía material suficiente como para hacer un disco conceptual. Pero bueno, por ahora me conformo con lo que hay. Después podremos pasar a la sección de consumo morboso, donde les comento un disco que escuché sospechando que podría ser malísimo. Estoy hablando de Popular Monster de Falling in Reverse. Este es un proyecto liderado por Ronnie Radkid, un tipo con un historial complicado, como mínimo. Estuvo preso por participar de un homicidio y fue acumulando varias denuncias que van desde el acoso hasta golpear gente. Acá podríamos iniciar un debate si es necesario separar al artista de la obra, pero no creo que haga falta. El disco es inescuchable independientemente de su creador. El álbum tiene absolutamente todo lo que odio en la música. Un tipo rapeando de manera dramática, poniéndose en lugar de víctima, beats genéricos, instrumentales sobreproducidos y guitarras comprimidas a más no poder para que suenen violentas. Como por ejemplo en Prequel, la intro a esta obra. Más adelante encontramos Popular Monster, donde además del beat chato, tenemos este estribillo melódico que intenta hacernos empatizar con el protagonista de la obra. Este sujeto rechazado por una sociedad que no lo comprende. Tal vez si no fuese un criminal violento, generaría más empatía, pero bueno, ¿quién soy yo para opinar? Esto que acabo de escribir aplica para todo el disco, solo que en algunos segmentos meto otros géneros musicales para arruinarlos, como por ejemplo en Ronald, un track que empieza siendo metalcore, pero en un momento se transforma en trap sin gracia con tipos rapeando rápido. O también está All My Life, donde mete pop al estilo Taylor Swift. Y no exagero, es como tener un imitador de Kid Rock intentando componer 22 de Taylor Swift. Y como para coronar esta experiencia desagradable, el disco cierra con un cover de Last Resort de Papa Roach. Esta es una versión que parece haber sido hecha con el FL Studio con la peor librería de cuerdas que el dinero pudo pagar. Si no fuese porque estoy familiarizado con la discografía de este muchacho, pensaría que es una parodia, pero no, él siente cada nota interpretada por esas cuerdas MIDI. Este disco prueba que no existe tal cosa como la cancelación. No solo este muchacho me parece despreciable como persona, sino que no se me ocurre nada positivo para destacar del disco. Su carrera me parece un misterio inexplicable. Siguiendo con lanzamientos no tan gratos, tengo Lo Nuevo Delegante. Este álbum generó expectativas, no solo porque es su primer LP, sino porque es su primer proyecto después de haber salido de la cárcel. Lamento no tener mucha información al respecto, teóricamente hubo una pelea con vecinos, pero todavía no está el juicio, así que no puedo decir mucho más. Lo que sí fue injustamente encarcelado, según la ley argentina le correspondía esperar el juicio en libertad, pero no quiero opinar mucho más al respecto porque falta información y esto no es la sección policial. La cosa es que el disco es rarísimo. No soy de aquellas personas que ubican elegante como lo peor que le pasó a la música. Él, junto a DT Bilardo, supieron lograr una fusión interesante entre la cumbia villera y el sonido más agresivo del EDM. Con eso aclarado, el álbum en sí no me gustó para nada. Por algún motivo que desconozco, las dos primeras canciones parecen homenajes al mismísimo 50 Cent. Si el disco fuese en 41 minutos de esto, sería una experiencia llamativa y aportaría a todo este rival de los 2000. Lamentablemente, del tercer track en adelante, tenemos el RKT que siempre hizo Elegante, cosa que no estaría mal, estamos escuchando un disco de Elegante, pero muchas de las canciones parecen relleno. Por ejemplo, el estribillo de Nana es olvidable y redundante. Después en Te vienes con el turro, ni siquiera tiene esa producción musical pulida de hits anteriores, donde más se nota es en la percusión. Lo que prueba este disco es que Elegante es un artista de singles. Por eso vamos a encontrar tracks que en el contexto de una fiesta funcionarían como Poner uno a RKT o Carlitos Messi. Los versos tienen esa cosa picaresca que le queda muy bien a este tipo de música. Lamentablemente, creo que al resto del disco le falta chispa. No me pareció tan malo como se suele decir a quien le gusta Elegante va a encontrar más o menos lo que espera, pero no es un lanzamiento que me haya gustado. Más allá de que este no sea mi género favorito, como disco en su totalidad no aporta nada. Da lo mismo escuchar canciones sueltas que escucharlo entero. Siguiendo con esta lista, tengo para recomendarles lo último de Tinache. Este disco es medio una desilusión, dado que uno de los singles que usó para promocionarlos fue Nasty, una de mis canciones favoritas del año. A pesar de ser música relajada, tiene un tono desafiante que lo hace muy atractivo. El resto del proyecto sigue más o menos la niña de BB Angel, su álbum anterior, cosa que no molesta para nada. Ese me parece un discazo. Además, la voz de Tinache me resulta muy hipnótica. Es de esas personas que puedo escuchar solamente por su forma de cantar. Es capaz de decir mucho desde lo sutil. Por otra parte, los instrumentales son muy buenos. Me gusta esa mezcla entre electrónica inglesa y R&B que se hizo muy popular en los últimos años. Con eso dicho, es un disco demasiado corto. Estamos hablando de 22 minutos de duración. Es un LP por cuestiones burocráticas, pero en esencia es un EP. De esta forma, cuando el disco logra establecer un tono, se termina abruptamente. Es como si le faltaran 5 canciones. Ahora, lo que está en el disco sí me gustó bastante y por eso se los recomiendo si andan buscando música relajada y de paso les recomiendo el álbum anterior. Tinache es una gran artista para explorar. Dejando la música cool y relajada, tengo un disco medio depre, Sky 100 de Param Null. Param Null es un artista coreano que conocí allá por el 2021 con un disco llamado To See The Next Part Of The Dream, el cual, a pesar de tener un sonido casero, contaba con una mezcla entre Shoegaze y post-rock que compensaba por las desproligidades en cuanto a la mezcla y el master. Tras el éxito de este álbum, empezó a hacer música un tanto más accesible como en su LP After Magic de 2023 y el disco que nos convoca hoy. En esencia, es un álbum que oscila entre las guitarras etéreas del Shoegaze y el sonido abrasivo del noise rock, algo que se lleva muy bien con las melodías medio pop de los estribillos. A esto sumenle esa forma de cantar medio emo, o sea, no llega a ser el clásico grito emo, pero sí tiene ese componente desproligio y visceral. Este aspecto es clave para entender el atractivo del proyecto, no es el clásico disco under lleno de ruido que solo disfruta un grupo reducido de personas, al contrario, se nota que hay una intención de hacer algo un poco más pop, como por ejemplo en Gold River. Ahora bien, además de los momentos más accesibles, el disco va a contar con tracks un tanto más demandantes que prácticamente son post-rock, como por ejemplo Backwards o Evoke Me. Tracks que van gradualmente conduciendo al oyente hacia esos finales explosivos y ruidosos. El problema con este disco es que si más o menos ya están acostumbrados a este tipo de música, o si ya están familiarizados con el catálogo de Parum Null, van a encontrar un trabajo sin muchas sorpresas. Sumado a esto, en comparación con After Magic, tiene un sonido mucho más rústico que le juega un poco en contra. De a ratos ese ruido de la mezcla llega a molestar. Aún así no deja de ser un proyecto altamente recomendable. Es un trabajo capaz de construir momentos emotivos muy bien logrados. Es una persona exponiendo sus emociones usando un idioma que apenas conozco y por esas cosas mágicas de la música uno no puede evitar sentir empatía. Y por último, para cerrar esta lista, tengo el nuevo trabajo de Jack White. Este es un disco que parece traído del pasado. No solo está siendo un rock setentoso, la calidad del audio, el sonido de la distorsión y la forma en la cual procesaron la voz directamente nos remiten a otra era. Ahora, el principal desafío con un álbum de estas características es poder trascender la cuestión nostálgica. Es decir, no ser meramente un disco grabado con técnicas viejas o ser un trabajo para contentar al fan de White Stripe. Por suerte, el álbum tiene un atractivo propio por fuera de los guiños a la música del pasado. Por ejemplo, los riffs de All Scratch Blues están buenísimos. Se nota que hay un componente físico en la interpretación. También está That's How I'm Feeling Now, cuyo estribillo es tan poderoso como recordable. Este es uno de los tantos momentos que recuerdan bastante a The White Stripes. Lo llamativo es que, si bien es un trabajo con un sonido retro, no es ajeno al mundo que habitamos. Por ejemplo, en Bless Yourself hay toda una crítica a la religión, lo cual continúa en Archivishop Harold Holmes, una de las mejores canciones del disco. Este imita a un falso profeta o falso pastor para hacer una crítica a estos estafadores que abundan en tiempos de crisis. Esta crítica a la iglesia como institución también puede ser pensada como un mal de época comparable con las estafas piramidales o el tema de las apuestas online, lo cual puede estar conectado con Was The Raffus, cuya temática central es la posverdad. Ahora bien, tampoco es un disco político. Hacia el final tenemos canciones sobre el sexo que parecen un mashup entre The White Stripes y Queen of the Stone Age. Siendo honesto, fui a escuchar este disco sin muchas expectativas y me terminó sorprendiendo. Escucharlo me provoca un sentimiento rarísimo, es como descubrir un disco de culto de los 70's en pleno 2024. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal siga existiendo. También se le agradece a quienes donan ahí con el botón de gracias. Toda esa ayuda es importantísima. También se agradece a quienes comentan, me siguen, se suscriben al canal. Todas cosas que no implican poner dinero directamente, pero a mí me ayudan un montón. De momento me despido y nos estaremos viendo la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.